¿Qué pasa con los congresistas? Son impresentables porque solo están respondiendo a intereses muy personales y a intereses en donde no cabe duda que atrás hay un grupo que los está financiando, que atrás hay intereses económicos, del sector económico, que hay intereses militares, que hay intereses también políticos. ¿Por qué? Porque como vieron la apertura ya de la administración de justicia, exactamente como es la justicia, entonces hoy tienen el pánico. Y entonces hoy este tipo de congresista, congresista que vive en la mafia, ese congresista que incluso debe estar financiado por el narcotráfico, financiistas que también están por ahí en cierto sector económico, entonces obviamente están presentando la reforma de la ley de reconciliación nacional que hoy lleva como número 5377. Esta reforma, como ellos la plantean, realmente contraviene el derecho interno de Guatemala, contraviene la Constitución y contraviene el Código Penal y otras leyes. Entonces, pues, incluso la ley, aunque sea específica, pero la contraviene, la ley contra el femicidio y otras leyes, pues, ¿verdad? Entonces considero que esa propuesta de reforma 5377 es realmente un verdadero agravio para los derechos humanos. Es retroceder 50, 40 años, ir volver otra vez a esa locura. En 24 horas están ya. Y entonces, ¿dónde está la irretroactividad de la ley? Entonces, esa es otra violación también a la misma ley que tenemos que nos mandata justicia. No, no hay irretroactividad a la ley, aunque, por otro lado, la ley de reconciliación en cualquier parte del mundo, todos aquellos responsables al crimen de lesa humanidad, o a los crímenes de genocidio, o a los deberes contra la humanidad, sí deben ser sancionados. Ninguna ley en el mundo, porque así lo dice el derecho internacional, les puede amparar ningún tipo de, este tipo de, ¿cómo se llama?, de delitos que han cometido. Entonces, no hay ningún privilegio para ellos en ninguna parte del mundo. Es sancionado en cualquier lugar. Entonces, creo que esta propuesta de reforma a la ley de reconciliación 53-77 es un atropello a la justicia. Es un atropello a las víctimas, incluso para la misma paz que queremos en Guatemala. Entonces, yo creo que no podemos admitir la ciudadanía consciente y clara, caiga quien le caiga, pues, si son militares, si fueron guerrilleros, si es un empresario, si son dos empresarios, aquí la ley es la ley, pues.